¡Ay, güey! ¡Vean, vean, vean, vean! ¿Qué es esa madre? ¡No mames! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos hombres! ¡Dos hombres! ¡Esperadme, esperadme, esperadme! ¡Dos hombres! La vida, pido permiso para entrar a este lugar, a este su espacio Pido se manifiesten esta noche A través de ruidos, golpes, lamentos Traigo alcohol, lo voy a dejar por aquí, amigo Para después hacer un pequeño ritual Le pido que se manifiesten Quiero verlos Quiero escucharlos Quiero saber que se encuentran cerca de mí Me va a ir muy temblando La Uy, pa A todo ser A toda entidad Que aquí se encuentre Les pido que se manifiesten Uy, cabrón ¿Qué es esa madre? Ahí había algo, amigos Hola Amigos Se los juro Se los juro Que aquí había algo Que aquí había algo Ah, pa' su madre No mames Había dos cosas ahí paradas Puta madre Ay, güey Voy a poner luz verde Voy a poner luz verde Amigos Voy a poner luz verde ¿Hay alguien aquí? Ay, a la madre Si escucho un golpe son Uy, cabrón Uy Hola Hola Miren, amigos Es una soja Si había algo Si había algo Amigos Se los juro Que había algo Uy, uy Hola Amigos 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa? Hola ¿Quién eres? ¡Para su madre! ¡Para su putísima madre! Ay, hay pentagramas aquí, miren Hola ¿Quién eres? ¿Qué es esa madre? ¡Puta madre! ¿Hola? Ay, va Me gusta Ahí hay algo 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo No lo veo No lo veo ¡A la madre! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué es esa? ¡No mames! ¡Péreme! ¡Puuta madre! ¿Qué es eso? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Ay, güey! ¡Ay, me acogieron! ¿Hola? Déjame, déjame ¡Ay, güey! ¿Qué es esa madre? Nunca había visto Esa madre ¡Perdóname! ¡Uy! ¡Mira! Se está cayendo Esta madre ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, se movió! Como si hubieran corrido Esa madre ¡Ay, Diosito! ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Déjame Nunca había visto Esa madre, amigo Nunca había visto Esa madre ¿Hola? Aquí estaba esa cosa Aquí estaba esa cosa Me estaba mirando, amigos Me estaba mirando Me estaba mirando Esa madre me estaba mirando aquí Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Díganme que lo vieron, por favor Díganme que lo vieron Buenas noches No hay nada Es solo campo, amigos Es solo campo Es solo campo Es solo campo esta madre Díganme, por favor Díganme, por favor Que lo vieron Díganme, por favor Díganme, por favor Que lo vieron Miren esta madre Aparte está peligrosa, amigo Porque se está cayendo Ay, mamacita santa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba Lo agarré, lo agarré, lo agarré ¿Hola? Ay, güey Ahí hay alguien, amigos Miren, miren, miren Es que esa madre Yo no la había visto Yo no la había visto Miren Miren, miren, miren Ahí estaba alguien Ahí estaba alguien Ahí, ahí, alguien ¿Quién eres? Ay, ahí, ahí Ahí cruzó alguien Ahí cruzó alguien Amigos, ahí cruzó Ahí cruzó alguien Sí, amigos Sí, sí Sí, sí Tenía un sombrero pico Sí, tenía un sombrero pico Tenía un sombrero pico Se los juro Se los juro Que tenía un sombrero pico ¿Quién eres? Ahí está el segundo piso, amigos Pero A ver, a ver Voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy Tengo que tener cuidado aquí Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Ay, madre Están cerquita Están cerquita A toda entidad Todo ser Seas lo que seas Te pido que te manifiestes Quiero saber quién eres Quiero saber quién eres Ay, güey Vean, 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 vean ¿Qué es esta madre? No mames Dos, 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 dos Dos sombras, dos sombras No Espérame, espérame, espérame No mames No mames Ay, güey ¿Quién eres? Hola 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 Espérame, espérame Espérame Espérame, espérame 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Aquí pasaron Son nazarenos Yo que voy a estar tranquilo Son nazarenos, está tranquilo Yo que voy a saber que son nazarenos Puta madre Hola Si estás ahí ¿Quién eres? Uy, uy, uy Uy, uy A la madre, a la madre, a la madre Uy, güey Uy, amigos Aquí no pueden estar arriba, miren Y aquí arriba se veía algo Se los juro que aquí se veía algo Uy, mamacita santa Mamacita santa ¿Quién eres? ¿Hola? Uy, papá, papá Necesitan Uy, uy Necesitan ayuda Necesitan ayuda Miren, amigos Miren cómo está esto Voy a poner el Speedy Box Uy Escuchen ¿Hola? Escuchen ¿Están cerca de mí? ¿Hola? ¿Me pueden hablar? ¿Me pueden decir si necesitan ayuda? ¿Tres? ¿Tres? Me está oliendo la espalda machín Necesitan ayuda ¿Sí? ¿Ustedes son Los devotos De San Juan? ¿Sí? ¿Necesitan luz? Necesitan luz ¿Deja? ¿Deja? ¿Qué quieren que deje? ¿Luz? Ay, el del pico, amigos Espérenme, espérenme Espérenme, espérenme No, mames No, mames Puta madre Espérenme Aquí está Ay, güey Aquí está Hola 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 Amigos, lo vi bien clarito Eso, lo vi bien clarito Espérenme Déjenme ver Espérenme 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 Está cerca de mí ¿Hola? Ay, güey, espérame Ay, cabrón ¿Saben qué, amigos? Voy a hacer ritual Voy a hacer un ritual Voy a hacer un ritual Pero no sé a dónde poner mi cámara Bueno, la voy a poner Voy a cambiar la lámpara Para hacer el ritual ¿Qué? Más deillion a toda entidad todo ser que aquí se encuentre te pido te acerques a mí te manifiestes quiero volverte a ver quiero ver que te manifiestes a través de este fuego manifiestense a través del fuego les brindo esta luz con todo respeto para que se puedan manifestar tomen esa energía que me digan sus nombres porque siguen aquí atrapados en este lugar en este espacio amigos espérenme 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 me escupieron miren me escupieron me escupieron me escupieron amigos me escupieron ¿por qué me escupen? ¿les molesta la luz? ¿están arriba? ¿arriba de dónde? si no hay no hay no hay no hay techo amigos no hay techo aquí no hay no hay techo ¿lo puedes volver a mover? muévelo lo puedes volver a mover muévelo muévelo no mames ¿quién eres? ¡ay su puta madre! ¡ay su perrísima madre! amigos me está doliendo la cabeza alguien se pudo haber horcado aquí tal vez miren se me está moviendo otra vez ¿saben qué me da? ¿hola? ¿hola? ¿quién eres? ¡ay güey! ¡vean esa madre! ¡no mames! ¡ay güey! eso fue como un pato ¡ay güey! eso no fue un pato esa madre fue aquí ¿quién eres? ese es un pato ¿qué va pasando? ¿quién eres? amigos ¿saben qué? ¿qué puede ser cierto? en esa soga vamos a poner el spirit box ¿hola? ¿te quitaste la vida en este lugar? ¿o te quitaron la vida en este lugar? claro ¿claro? ¿por qué te quitaron la vida? ¿por qué te quitaron la vida? ¿por qué te quitaron la vida? amigos amigos voy a dejar spirit voy a dejar voy a dejar unas velas porque pues bueno ellos son por lo que sé yo son personas que vivieron aquí les quitaron la vida en este lugar y les voy a dejar un poco de luz háblame 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 que viviste la vida en este lugar te pido te manifieste a través de este fuego manifieste a través del fuego en nombre de Dios Padre de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo te pido que te manifieste no te acerques no te acerques háblame no me no me no me no en nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo si algo te sirve, te sirve esta luz la pueden utilizar para que vayan hacia ella Padre, Dios Espíritu Santo a menos no se alcanzaron a ver los remolinos ahí se estaban haciendo, déjenme, párame pero miren, de hecho desde que empecé a hacer el primer ritual se empezaron a como a calmar un poquito las manifestaciones pero no se apaga, miren vamos a esperar a que se apague acérquense están aquí conmigo vamos a apagar esto porque como que no se apaga a tu madre miren puta madre esto no se apaga le he hecho la tierra y sale más ahí está apagado ya ahí se apaga ay güey hay alguien hay alguien voy a dejar un poco de luz me traje velas porque me dijeron ellos no eran malos de hecho las compré las compré de color violeta que les sirve a ellos de transmutación porque me decían que eran unas personas devotas amigos o sea que fieles fieles seguidores a San Juan pues ellos no tuvieron la si dijeron si no 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 Gracias. Para que vayan a ella. Se las dejo con todo respeto. Y en el nombre de mi Padre Celestial. Les pido que vayan al lugar donde pertenecen. Este ya no es su lugar, no es su espacio. Ustedes ya no pertenecen a este espacio. Ya no pertenecen a este lugar. Necesitan irse a descansar. Vayan y descansar. Venga tu madre. Uy. ¿A quién le molesta esta luz? ¿A su madre? ¿A su madre? ¿A quién? ¿Escucharon eso? Díganme que escucharon esa madre, por favor. ¿En qué puerta, amigos? Veo que me dicen una puerta, pero... ¿En qué puerto? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Ahí está la puerta. Aquí está otra puerta. Chillido. Vamos a apagar otra vez la luz. Y apagaron una, ¿eh? ¿Por qué apagan la luz? ¿A quién le molesta? Esa luz se las dejo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A esas personas que perdieron aquí la vida, que creyeron en Él. Venga tu madre. ¿Por qué te molestas? ¿Tú quién eres? ¡Futa madre! En el nombre de mi Padre Celestial. Te dejo esta luz, o les dejo esta luz, para que trasciendan. Para que vayan a donde Él les tenga, les tenga destinado. A donde Él les tenga preparado ir. Este ya no es su lugar, no es su espacio. ¿A quién le molesta la luz? ¿A quién le gusta la oscuridad? Si hay un ser de oscuridad en este lugar. En el nombre de mi Padre Celestial, yo te ordeno que te vayas. Aquí voy a caminar algo cerca de mí, ¿eh? ¡Vete! Ago cerquita. ¡Vete! 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 ¡Ay, güey! ¿Qué te molesta? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ser de oscuridad Seas quien seas No me voy a ir Sin dejar esta luz aquí Tú tampoco perteneces a este plano Ahí va Tu putísima Voy a prender la vela Voy a prender la vela Que se apagó Voy a prender la vela Les digo son violeta amigos El color violeta es para la transmutación Digo para los que no saben pues Hay unos que ni saben Escuchen ¿Saben qué amigos? Siento yo Siento yo Que aparte de las personas Que perdieron la vida aquí Hay algo O alguien que no los deja irse Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven Venga nosotros tu reino Hágase señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Venga tu madre Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga nosotros tu reino Hágase señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Uy Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Uy En la tentación Y líbranos de todo mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu madre Venga nosotros nuestro reino Hágase señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos A los que nos ofenden Uy No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén En el nombre de Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo A todo demonio A todo ser de oscuridad Que se encuentre en este lugar Le ordeno que se vaya En este momento Putisima Mauser ¿Saben qué amigos? Yo creo que me voy a retirar Uy Ay 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 Mamacita 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 Saben que a esto no le gusta Que yo esté aquí ya Y mucho menos que haya rezado Bueno Bueno Pues bueno amigos Yo me voy a despedir Creo que a esto no le gusta Que ella esté aquí Gracias Gracias a todos No sé si llegamos al reto Es un demonio Claro que sí Aquí está Y está enojado Miren Frente a nosotros Hacia aire Y todo Y no se habían apagado Las Las velas Solo queda una amigos Solo queda una Con aire Y todo Ahorita Hay aire No se apagan Frente a nosotros No se apagaron Ninguna vela Desde que prendí las tres No se apagó Ninguna vela Ninguna Definitivamente Creo que esto no No quiere que haya luz En este lugar Definitivamente No estoy yo como para Ponerme a pelear aquí amigos Porque Pues bueno Ustedes saben lo que han pasado Estoy solo No me quiero arriesgar No me quiero arriesgar A que pase A que pase algo Y pues bueno Mejor Voy A retirarme Porque Pues Está Cabrón Ufff Ay cabrón Gracias Señora Marta Muchísimas gracias Eh Beatriz Saluditos Marta Elena Gracias Gracias de verdad Muchísimas gracias a todos Oscar Cubilla Cubilla No sé si llegaríamos Si llegamos A cuatro mil ochocientas Una compartidita amigos Una compartidita Una compartidita Yair Gracias mi hermano Por el dato Una compartidita Que me ayuden A dar En sus grupos En sus perfiles En sus perfiles Llegamos al reto Y pasamos Ay wey No estoy Les digo Como para quedarme A retar A lo que yo siempre hago Amigos De retar A esas entidades Oscuras De De hacer Este De Pues si De retar De hacer algo Eh Ponerme Ponerme así Con ellos No estoy Para eso Eh Pero pues bueno Eh Ando solo Puede que Ey Lazo Otra vez Las El Pinche Lazo Ese Que Pedo